Hola, mi nombre es Carlos Cardona, Academia de Tenis Mauricio Haddad. Hoy quiero compartir con ustedes nuestro tip de la semana. Estamos con Juan Manuel López y él nos va a mostrar cómo pegarle a la derecha. Queremos enfocarnos en cómo utilizar los hombros y hacer una buena rotación para generar buena velocidad. Acá podemos apreciar la buena utilización de la mano izquierda para llevar la raqueta hacia un lado y lograr una buena rotación de hombros y brazos que le permitirá al jugador generar una buena velocidad y aceleración. Juan Manuel utilizó muy bien su brazo izquierdo con una buena rotación para poder generar buena velocidad. Los invito a que visiten nuestra página y estaremos en contacto. Gracias. 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 Gracias.